Ah, ah Arremení contra el violento torrencial de sueños rotos Paso al vacío, umbilical, encercenados Entre la quilla y además vivir tomando Un trago de impureza, sigo avanzando Cosfar de paz al alma, futuro escrito en palma La vida, amor y calma, mi claridad y karma Como las cenas peligrosas del camino Y es que lo difícil resultó tener mayor sentido Yeah Resultó tener mayor sentido El Soxipatna Yeah, ah, yeah La palabra en nuestra autodefensión Organicemos la revuelta popular de los guerros Hasta la selva, organizemos la conciencia Así, unión colectiva, este neva Despejando estas conciencias Soxipop en la cabeza 24 de siempre, siempre en lo cotidiano Pero aquí con el ritmo improvisamos Aquí con hermanos, con arriba Roja, roja, festejamos La hermana, no se arriba Y ruido en la croca Yo sigo rojo, si pacta Rima, roja, esta reina, el escándalo Pero auto, blanco, auto Mi nombre es Javier Cruz Sé que llegue el perro flaco Represento a Ruta 4 Y voy a San Fernando Huelando todo esto con una habilidad Aprende a rapear allá arriba La colonia navidad Dentro de la municipio La visita y sin lista Y siempre en mi mente Haciendo profesional Va a ventar Y por cada rato Mis primeras tocadas en la pilar Mis kilogras en Santiago Y hacia el texto Mi primera palabra Mi primera tocada Que la sonora de Guajimalpa Decíamos las palabras La gente así me baja Ahora esta persona Con elegancia cambia ¿Por qué? Porque agarra esto Como una profesión Trabaja en el metro De la mi guitarra La libertad de expresión Es que Es que tan solo Mi mente ya vuela Mi línea que era la línea Cuatro de Santa Anita Martín Carrera Para meterme Igual que hay una habilidad Sé lo que es levantarme Temprano para ir a trabajar Ocho horas Un horario laboral También sabía que en una escuela Una universidad Pero hasta nunca Ahora la perro También es de esta ruta El consejo que te digo Nunca pongas excusas Porque le hicieron De pequeños Que el mejor consejo Si lo vas a realizar A lo costa te viene Chupo A lo costa te viene Chupé A lo costa te viene Chupé A lo costa te viene Chupro Que siempre lucha Por tus sueños Pro Escucha lo que pasa En el barrio La gente popular Ahora estamos organizando Y estamos preparados Con la gente en alto No nos parará Porque ya estamos preparados Y mira a lo lejos Que va acercando Una piel morena Que nos va representando Es el poder De la palabra colectiva Desde abajo Consejo indígena De gobierno Representando ¡Gracias! ¡Gracias!